Fui víctima de violencia sexual en el 2002. Debido a esto, tuve momentos difíciles donde quise morir. Mi hija, ella tenía 15 años, fue violada, fue torturada. Soy Ginés Bedoya, soy periodista colombiana, pero también soy sobreviviente de secuestro, tortura y violencia sexual. Entendí que tenía que hablar para poder empezar a superar lo que había ocurrido. Todo eso que yo viví me ayudó a creer en mí. ¡Estamos celebrando la vida! ¡Somos sobrevivientes! ¡Estamos celebrando la vida! Todas las mujeres que ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, no se callen, sigan adelante también como lo hemos hecho nosotros. Cuando decidí hablar y reconocerme como víctima, empecé el camino para ser sobreviviente. Y ser sobreviviente es poder gritar, no es hora de callar.